Abriendo el Juego Estamos de regreso, esto es Abriendo el Juego para el fanático que nos preguntó sobre jugadores que nunca vieron acción en post-temporada hay una lista muy larga inclusive de jugadores que pasaron de 1500 juegos en grandes ligas, una lista larguísima voy a mencionar algunos nada más el que más partidos jugó y nunca vio acción en post-temporada fue Ernie Banks Ernie Banks es el caso más famoso porque estuvo en los Cops muy malos él jugó 2528 partidos durante 19 temporadas y nunca vio acción Salón de la Fama también el que le sigue en la lista es Luke Aplin Salón de la Fama también, duró 20 años y nunca jugó post-temporada Ron Santos, el mismo caso de Banks 15 temporadas nunca vio acción en post-temporada Joe Torres, 18 temporadas y nunca vio acción en post-temporada George Isler ese nombre me llama la atención, Torres y que tantos juegos de playoff vio como manager George Isler y era buen pelotero bueno, Salón de la Fama pero yo creo que el Salón de la Fama fue más fue una combinación pero como pelotero fue muy bueno también George Isler también Salón de la Fama 15 años nunca vio acción en post-temporada el hombre que tenía la marca de más indiscutibles conectados en una temporada está en ese listado de nunca haber ido al Salón de la Fama el que quebró Ichiro Suzuki Ichiro después Frank Thomas duró 16 temporadas nunca vio acción en playoff nombres más recientes como Vernon Wells que duró 15 años Randy Wynn duró 13 nunca vio acción en post-temporada déjame ver el dominicano pero espérate espérate esas gente no son salones no, no, no ese no son salones de la Fama no fue a playoff perdón, al Salón de la Fama no, no, no no son todos Salón de la Fama ah, ok los primeros que mencioné son Salones de la Fama porque yo te decía por eso que en el Salón de la Fama el listado no debe ser tan grandote porque esos tipos que son nivel Salón de la Fama ir al playoff para ellos es una meta que está casi siempre dentro de ese currículum en la mayoría de los casos la Serie Mundial es diferente si tú haces un listado de los que no han ido a la Serie Mundial tú te vas a encontrar con mucha gente que probablemente no ha estado en la Serie Mundial ahí la lista es muy muy larga es bien grande pero ir al playoff para un jugador que ya está en el Salón de la Fama creo que la lista no debe ser tan gruesa mira, el dominicano voy a revisar a ver si no brinqué alguno que más jugó y nunca fue a post temporada fue Tony Batista él vio acción en 1309 juegos durante 11 años y nunca vio acción en post temporada voy a darle un revisado al listado a ver si no hay uno más para arriba pero me parece que es el dominicano que nunca que más tiempo duró sin ver acción en post temporada mira, y aquí se cansó de ir al playoff con las águilas y las cibaeñas adelante, buenos días compensó buenos días, buenos días salud adelante hablando del tema ahorita de él y de la cruz y de Fernando Tati yo creo de la cruz va a durar mucho más en la posición y si algún día lo cambian yo creo que puede convertirse en mejor autista porque tiene más control de su cuerpo como es más liviano más control de su cuerpo y puede ser mejor en el futuro sí que Tati es una buena reflexión parece que el físico de la cruz la tendencia que él mantenga ese físico parece más favorable a la de que Tati mantenga su físico porque Tati se ha puesto más fuerte yo lo que mantengo mi posición de que este muchacho yo lo veo más centrado más enfocado que Tati cuando arrancó su carrera uno pensando en la época verdad estaba muy cercano del espectáculo también Tati ahora hay un elemento que no estamos tomando en consideración era un aventurero porque recuérdate nadando eso no se deja y de motocross y todas esas cosas hay un elemento aquí que no estamos tomando en consideración en relación a esos dos jugadores con respecto al enfoque que tú mencionas Tati se crió pateando el filete recuerden que Tati es hijo de un ex pelotero de grandes ligas que ganó dinero en grandes ligas y que siempre vivió acomodado este muchacho viene de un batey literalmente de un batey este muchacho la connotación que le da a lo que ha logrado tiene que ser diferente por mucho en relación a Fernando Tati Jr que nunca se vio en la necesidad de pasar hambre de coger una bola para ir al play de jugar con unos spikes prestados de dejar de ir al play porque no tenía para comer Tati nunca se vio en esa necesidad aunque también como viene va en el caso de él ser un hijo de un pelotero de grandes ligas también le pone una presión extra que quizás aquel no tenía porque cuando tu papá fue a grandes ligas lo primero que dicen es o tú vas a ser igual o vas a ser mejor que tu papá y esas cosas ellos a veces las tienen ahí en la mente y no es fácil pelear contra eso tú sabes que tú tienes razón pero a veces yo creo que esa termina siendo una ventaja más que una desventaja porque el tú haberte criado en ese ambiente de grandes ligas en un clubhouse te enseña cosas que tú generalmente aprendes cuando subes a grandes ligas claro pero esos muchachos es el caso de Vladimir si esos muchachos saben lo que es la foto famosa de Vladi cuando estaba con Montreal entiendo o sea eso criarte en ese ambiente yo creo que para mí te ayuda más que lo que te puede desayudar totalmente de acuerdo principalmente con el tema ese de de la presión el caso es que son dos peloteros sin duda y el comportamiento Orlando el comportamiento que hay que tener en esos pasillos señores ustedes han escuchado cantidad de historias de equipos que sacan familiares de jugadores de ciertos lugares hay que tener un comportamiento intachable y esa esa conducta Vladimir Guerrero Junior y Fernando Tatis Junior la fueron adquiriendo mientras iban creciendo porque acompañaban a sus padres al estadio y veían cómo era la 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 política de cada uno de los equipos donde ellos jugaron quizás a él va a necesitar en un momento determinado una contrabisita al playoff también que siempre le da como ese toque al jugador del momento a los tipos por ejemplo Otani usted lo va a ver diferente de ahora en adelante cuando él se meta al playoff con los Dodgers dependiendo de lo que él haga en el playoff con los Dodgers porque Clayton Kershaw cuál es el único detalle que usted le puede señalar a Clayton Kershaw que él no ha podido rendir en el playoff tiene efectividad por encima de cuatro sin embargo hay otro lanzador que no fue ni la sombra con relación a la temporada regular de Clayton Kershaw como Madison Mungarner que está en la mente de todo el mundo por lo que él hizo en el playoff entonces el escenario del playoff para grandes jugadores es un escenario donde el jugador puede también catapultarse y elevar su figura al máximo que probablemente es la crítica que se le ha hecho a Mike Trout él ha tenido poca oportunidad y la única vez que fue lamentablemente no se destacó buenas saludos equipo ¿cómo están? Diego bien y Melvin ¿no te va a ver? Melvin dijo Melvin dijo que no venía hasta que Chicago ganara un juego o sea que probablemente se tome como seis meses de vacaciones yo me diría por otro punto entre Tati y y Eli y Eli exacto y es lo siguiente San Diego siempre estuvo en la conversación en el en el ojo del huracán por la competición con la con los dos con los doyels y todo eso pero llegó un momento que Cincinnati estaba como estaba Oakland y los media blancas como así como en el olvido allá que de hecho que lo iban a vender y estaban desmantelando ese equipo señores pero cuando llegó ese fenómeno Eli de la Cruz se ha puesto en el mapa otra vez Cincinnati nadie veía juego de Cincinnati señores y el fenómeno de Eli de la Cruz tiene a uno acechando a ver qué va a pasar con Cincinnati a ver qué es el nombre y Cincinnati ahora mismo se ha vuelto un atractivo por Eli de la Cruz entonces yo me siento feliz por eso de de que este chamaco esté logrando tantas cosas personal y para su equipo que al final es lo importante entonces nada sigo en sintonía y Orlando no se están durmiendo los gigantes ya vi ahí a Henry Urrutia a Navi Crisma ya empezaron la contratación ustedes si venimos fuertes ya estamos contratando gente si porque tú sabes que lo que viene duro este torneo va a ser duro señores fuerte este torneo va a ser fuerte de verdad y hay que moverse con tiempo para lograr los objetivos nosotros tenemos que nosotros tenemos que incorporar a Julio aquí en la cabina para que usted vea la expresión corporal de Julio cuando este hombre mira que si adelante buena buena si estamos aquí adelante te escuchamos ok habla Víctor de Puerto Plata para ver a que hora corre Marilei y Paulino hoy hoy no es mañana ok te voy a confirmar la hora pero creo que es 3 de la tarde 2.45 ok perfecto hoy lo que si tuvimos fue dos clavadistas Jonathan Rubalcaba y Frandiel Gómez en el caso de Rubalcaba él clasificó en el puesto 18 a las semifinales Frandiel Gómez quedó eliminado más adelante está el repechaje del atletismo de los 400 metros donde también tendremos a a Gerald a Gerald Núñez y República Dominicana está jugando contra Brasil 400 metros con valla es correcto no en el caso de Gerald es son esos son con valla los planos declinó ir al repechaje jogando y fue a los 200 y clasificó a semifinal si si es con valla buenas buen día adelante buen día para el equipo muchas gracias hermano que el señor Melvin tuvo problemas estomacales hoy no fue si parece que no se daño la comida de la villa olímpica una cosa Ale si ya ves que Orlando es un gran cantante cuidado de hecho de hecho Orlando es como el cisne blanco como es el cisne blanco se muere y el público pilla el grito que cante pero él no canta con tal de no morir cuidado que está el cisne está el cisne cuello negro también de Basilio wow cuantos recuerdos con Basilio una voz única la de Basilio me encanta la música de Basilio las baladas tenemos otra por ahí los 40 los 50 adelante buenos días como están ustedes muchachos aquí está el luna y víctor bueno yo lo que quisiera hacer una pregunta holandito holandito que parecido tiene los gigantes con los leones del escogido de los 90 a 2000 principio de los 2000 porque yo te veo con mucha furia hablando de los jugadores que van a entrar y eso pero se me hace un parecido con ese escogido ¿qué tú dices? en pista de seguridad ganamos el 21 ganamos el 14 15 como que dice Bejarán la vio pasar y no le dijo ni un piroco ese bárbaro ganamos en el 2021 ese escogido que él menciona duró 18 sin ganar nosotros no tenemos ese problema pero él le mencionó cierta similitud no yo no sé yo no lo veo muy simil no veo mucha similitud no buenas no 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 creo que se parezca mucho buenos días adelante buenas no sé si es el momento adecuado para yo poder hacer una denuncia deportiva claro adelante adelante bueno miren primero los felicito por su excelente trabajo gracias siempre los escucho desde San Pedro de Macorís me imagino que no tienen oyentes muy frecuentes la sultana del este desde aquí miren chicos te da mucha pena la la forma que las autoridades han olvidado nuestra ciudad yo estoy ligado al deporte no directamente porque soy entrenador ni nada por el estilo pero yo sí parte de mis ingresos vienen de apuestas deportivas así que puedo decir que soy conocedor y miren lo que quiero decir es que da pena las condiciones en las que está el complejo deportivo de San Pedro de Macorís tiene 60 años ya lo inauguró Balaguer para unos juegos nacionales del país y desde entonces no se le ha puesto la mano los soles del este jugaron este año en el polideportivo Orlando Ramírez que está dentro del complejo y si ustedes tienen la oportunidad chicos de entrar por ahí o alguien que le pueda mandar imágenes o algo van a notar que eso parece no sé si decir una posibilidad de puercos o que todo está muy sucio no le dan mantenimiento las autoridades se han olvidado completamente y me da mucha pena yo como Macorizano y segundo yo como amador de los deportes que nosotros no nos merezcamos ni siquiera que se yo que le pongan un poquito de atención por lo menos a San Pedro de Macorizano buenos atletas que le hemos dado al país esa es mi denuncia por favor por lo menos le corten un poquito la grama creo que no lo merecemos los Macorizanos ojalá que se le haya escuchado tu llamado una pregunta por casualidad ha cruzado recientemente por el tetelo no él se fue se fue se fue me hubiera gustado porque los reportes que tenemos es que los trabajos han ido avanzando pero por si acaso él tenía algún conocimiento y vamos a decir que atención al llamado que él hace del complejo deportivo en San Pedro de Macoriz que se dé la vueltecita por allá y le den un cariñito porque es una instalación de allá de los Petro Macorizanos buenos días buenos días ¿cómo tú estás hablando? bien aquí con Víctor Váez de Villajuana dímelo todo de los mejores escogidistas que tiene Villajuana de los mejores escogidistas que tiene Villajuana ¿qué te parece el escogido lo que está haciendo este año hermano? el escogido que este es el año de nosotros este es el año rojo pero si en verdad tú eres de pueblo nada muy honrón de los gigantes empates son las 7 de la mañana poquito más adelante vamos a tratar con placerte un poquito más adelante miren antes de la pausa quiero agradecer a la gente de Camels Open que ayer nos extendieron una invitación para un torneo muy bonito de tenis en las canchas del Hotel Aragua estuvimos por ahí disfrutando de varios partidos durante la noche de ayer y gracias a la gente de IBS a nuestro amigo Richard Jiménez por la invitación que nos extendieron el día de ayer para un evento que inicia hoy un webinar que ellos tienen hoy mañana y pasado arranca a las 8 de la noche a las 8 de la noche un webinar hablando sobre scouting de jugadores de posición es interesante cómo hacer el reporte y todo eso ellos son una institución que vienen trabajando bastante con la preparación de scouts de analistas del béisbol de escauteamiento de peloteros pero más que nada de información de última generación son elementos que manejan la información lo que llaman sabermetría en el béisbol y han sido exitosos la parte tecnológica sobre todo gracias a la gente de IBS gracias a nuestro hermano Richard Jiménez que siempre escucha este programa y me consta que nos escucha bueno vamos a la pausa con JC y regresamos con más aquí en Abriendo el Juego estás escuchando Abriendo el Juego Abriendo el Juego y regresamos con más Abriendo el Juego Abriendo el Juego y regresamos con más